Para la jornada electoral de este domingo 5 de junio en Tlaxcala, el pasado 31 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, se hizo pública la disposición denominada Ley Seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas previo, durante y después de los comicios locales, medida que hacen de conocimiento la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Salud, así como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El horario de restricción comprende desde las 9 horas del sábado 4 de junio a las 9 horas del lunes 6 de junio. Con esto, se comunican los propietarios de los establecimientos y locales que se dediquen al expendio, suministro y distribución de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, así como a la población de todo el Estado, que por disposición de los artículos 283 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 241 y 242 de la Ley de Salud, se encuentra prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes, a fin de garantizar el desarrollo y orden de la jornada electoral. Las personas que infringan la disposición serán acreedores a las sanciones administrativas y penales que las leyes respectivas impongan. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.